Hoy es 15 de diciembre, pero si están viendo esto significa que ya es 1 de enero del 2020 Y eso quiere decir... ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo y acabó 2019! Me gustaría decir que quizás este video será una sorpresa para ustedes, pero no sé qué tan sorpresa sea Pues de la sorpresa del 27, así que vamos a lo que trata este video Si es que escuchan algo raro de fondo, es mi ventilador Lo tengo prendido porque hace un calor horrible aquí en Chile, así que... Espero que no les moleste mucho Bueno, como podrán ver, estamos en mi pieza una vez más, después de mucho tiempo Sí, mucho tiempo Bueno, ¿por qué quería grabar este video? Primero quería darles la bienvenida a mi canal Como podrán ver con nuevo nombre, Charly Fusion Ya no soy Loli Weil Aunque aún pueden llamarme Loli de cariño, es lindo, o sea, puedo... Tiene un significado muy lindo para mí, así que pueden seguir llamándome así Pero ya no es mi nombre oficial de YouTube ni nada de eso Decidí cambiarlo porque hace mucho tiempo ya estaba pasando como por un momento de estrés con ese nombre Porque no me gustaba, no me gustaba mucho que digamos Y sentí que la razón por la que ocupé ese nombre ya no me identificaba mucho actualmente Así que estuve mucho tiempo pensando si cambiara el nombre o no Y al final lo he hecho Y por primera vez en mi vida me pueden encontrar en todas las plataformas Ah, plataformas Redes sociales Con el mismo nombre, Charly Fusion Bueno, partiendo ahora sí con el video real Quiero darle la bienvenida a la gente nueva quizás del canal Me llamo Fernanda Pero pueden decirme Cherry O si ustedes quieren y son más antiguos Decímelo Loli No tengo ningún problema Mucha gente que me sigue por Instagram sabe sobre el tema de los videos Que he estado editando como un mini proyecto que tenía Y era el que quería hacer constante YouTube a partir de cierta fecha Pero mi fecha anterior no pudo concretarse por muchísimas razones Por ende decidí y dije Ya bueno, estamos terminando el año Así que ¿Qué tal empezar el año nuevo con nuevos videos? Así que a partir de los videos Podrán ver los videos que he trabajado un montón en ellos Son siete, más o menos ocho No me acuerdo muy bien Son videos sí muy antiguos Hay algunos que son de al principio del año pasado Y espero que puedan disfrutarlos Y que la pasen muy bien mientras Por otro lado les quería contar que La cámara que estoy usando aquí Ahora no es mía Lamentablemente estoy sin cámara Porque la mía fue digamos que robada Así que por el momento estoy usando cámaras que no son mías Que me he estado consiguiendo Muchas gracias a la niña que me prestó esta cámara Muchas gracias, me sacaste un montón Y el problema es que actualmente no tengo dinero para comprarme una Así que yo creo que voy a estar por un tiempo pidiendo cámaras prestadas Y con eso quiero llevarlos al otro punto que quería contarles Y es que hace un tiempito me creó una cuenta en Patreon No sé si la gente conocerá Patreon La verdad yo tampoco sabía de su existencia Hasta que alguien me contó de ella Así que no, no, yo tampoco sabía Es una plataforma en la cual ustedes como que pagan una mensualidad Una suscripción A mí hay como tres tipos de suscripciones Una que es muy barata Y que yo le puse el precio muy bajo la verdad Porque me da mucha pena esas cosas Me da como Otra que es como Ya un poquito y otra que es un poquito más cara No es tan cara la verdad No es cara De hecho no es caro En la cual si ustedes se suscriben Reciben cosas acá de parte de mí Como adelanto de los videos que se vienen Pueden participar en encuestas Para decirle que tratar otro video Les mando spoilers Les mando saludos Todo ese tipo de cosas como contenido mío Es ustedes ¿Por qué he creado esto? Porque de verdad quiero darle mucho tiempo a YouTube Al canal Sinceramente es como La forma actual que tengo Para darme a conocer De alguna u otra forma es mi trabajo Pero no es como que pueda vivir de YouTube actualmente Porque no me está dando dinero hasta ahora Sin nada Espero que en el futuro sí Espero que enero produzca algo Espero Por lo que decidí buscar opciones alternas Como Patreon Que es si ustedes quieren apoyarme Por ejemplo Pueden comprarme la cámara Para no andar pidiendo prestadas Que la verdad me tiene bastante estresada Ese tema por importar O simplemente si quieren aportar con algo Pueden hablarme por Instagram Todo será muy bienvenido Por otro lado Quería contarles Aunque creo que la mayoría ya sabe Pero aún así hay mucha gente que me sigue Que no tiene ni idea Es súper extraña la verdad Pero yo tengo una tienda Que actualmente se llama Young Antiguamente tenía otro nombre Pero ya no es ese Es esta Que actualmente es mi fuente de ingreso principal Por lo que es muy importante para mí Que vaya bien Y todo eso estoy trabajando muy duro en ella La verdad Actualmente lo puedo hacer En envíos internacionales Pero estoy viendo el tema Así que Prepárense Los dejo invitados a la página Por si quieren pasar a mirar O a compartirles Si es que pueden Se los agradecería mucho La verdad Y eso es todo Como podrán notar Volví a mi pelo oscuro He vuelto a ser la Fernanda 2017 Bueno Creo que eso es todo Quería darles la bienvenida Y quería darles mi saludito de año nuevo Gracias por haber estado todo este tiempo conmigo A pesar de que he estado muy inactiva En ciertas cosas como YouTube Por ejemplo Sigo recibiendo el apoyo Y el lindo, 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 lindo Que me dan ustedes Estoy muy agradecida con ustedes Por eso Y espero que en este nuevo baño Sigamos juntos Porque se venden cosas muy geniales ¿Verdad? Muy geniales Así que espero que me acompañen en todo esto Y nos vemos en los próximos videos Adiós Chao